¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. El día de hoy nos acompaña el buen Alan Mateo y el buen él. ¿Cómo están amigos? Bien, bien. No, una interesante jornada, ¿no? La que vamos a analizar en esta ocasión con las chivas y el atlas. Dejando cosas de qué hablar, ¿no? Bueno, unos positivos, otros negativos, ya veremos. Pero se habla de los dos, ¿no? Sí, saliós a Pedro, por así. Bueno, ya concluyó esta jornada tres, con la falta todavía de un partido ahí entre el Pachuca y Mazatlan, que creemos que Pachuca va a arrasar a Mazatlan. Pero bueno, ya creo que van tomando forma los equipos, creo que ya se van viendo mejor, ya están entrando en ritmo. Y bueno, pues comenzamos con el partido que se vivió a media semana entre el Toluca y el América. ¿Cuánto quedaron? ¿Cómo quedaron los resultados, amigo? Mira, el América le gana uno por cero al Toluca. Toluca debió ser 2-0 por un gol mal anulado por parte del VAR, que al final de cuentas lo quitan porque según esto a Volpi le quitan la misión, pero pues es su propio compañero, no tiene sentido, pero buen partido de América. Muy bien. Bueno, después jugó Puebla contra León. Puebla y León quedan 1-1. Después viene el poderoso bicampeón ganándole a la máquina 3-2. El Santos contra el Guadalajara en un empate a 1-1. Buen partido. Pumas y Necaxa también en un muy buen gol de Adrián Alderete. Hace el 1-0. ¿Hace cuánto no marcaba? Pero sí. Es el primer partido en donde yo me quedo dormido. Luego en Monterrey, parece que se le complica mucho jugar contra el San Luis, le pega 1-0. Sí. Y es que de repente a veces también nos hace dudar mucho, pero le gana al Tijuana 1-0 Miguel Herrera. Abuchado, abuchado. Ve todo el equipo, a pesar de ganar, abuchado todo. ¿Y las Chivas? ¿Dónde dejas a las Chivas? Oh, sí lo mencionamos, un partido. La verdad estuvo bueno el partido. ¿Viste el partido de Monterrey? Sí, sí lo vi y fue un partido muy accidentado. Un partido en donde las Chivas se debieron de haber quedado con el triunfo, pero desatenciones y además ceder la iniciativa hace que le den la vuelta con un Santos que la verdad está, me parece muy disminuido. Muchos balones perdidos. Las Chivas, la verdad, no encuentran su mejor nivel más allá de las individualidades inescapables que hay en este plantel y la verdad es que nos quedamos con un muy mal sabor de boca. Ya no, no, ni Pedro ni yo podemos sostener a Alexis Sánchez. La verdad es que es muy buen jugador, pero no, 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 no. Alexis Sánchez es mega. Ahorita está jugando mejor Alexis Vega, eh. Sí, 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 ahorita sí. Pero la verdad es que ya no te da, necesitamos un nuevo funcionamiento los chivistas, los chivarmanos, y la verdad es que no lo estamos encontrando de la mano de cadena. No sé si ustedes vieron un partido diferente, pero a mí me parece que las Chivas no encuentran las conexiones para llegar al arco rival y ser contundentes, esa repasión. Claro, creo que les falta ese último toque, esa última dosis de contundencia del equipo del arrebaño, pero también no demeritar al Santos que a pesar de que viene a la baja, viene en un nivel bastante disminuido, se le ve otra cara tanto a ambos equipos. Ambos equipos no les sirve de empate porque vienen de crisis futbolísticas, pero pues a final de contundentes creo que es el mejor partido de Chivas en estos tres. Sí, definitivamente creo que se vio mucho mejor el Guadalajara de lo que venía haciendo. Sí, pero no tienen control del partido y eso es lo que más le duele al aficionado chivista. Yo vi los últimos 15 minutos del partido con muchos pelotazos para ver si así podemos desbordar y llegar al arco rival, más allá de contener el balón, tocar por abajo, lo que ha caracterizado unas chivas muy dinámicas, sobre todo en la segunda parte del torneo pasado. Sí. Yo no veo por qué tenemos que trazar largo cuando no somos el Atlas. El Atlas sabe trazar largo, sabe saltar líneas porque tiene a dos delanteros muy buenos y es más, el Atlas ya encuentra una asociación futbolística muy interesante a ras de piso y las chivas se están descomponiendo eso que tenían fuerte, siendo que no tienen a dos delanteros nominales como centros delanteros que te bajan balones, sino que tienen a jugadores habilidosos por las bandas. Por las bandas donde tienes que atacar principalmente, ¿no? Y pues también destacar que chivas juega con un solo delantero. O sea, no puedes generar una, no puedes despejar una presión si el equipo te está presionando al club, despejar, si nada más tienes un delantero, tienes que salir tocando y pues es raro, pero a ver, cuéntame, ¿qué pasa con Adán Mosso? Adán Mosso se lo vio por ahí a medio semana en un antro, dicen las madras. No sé, no sé. Si tienes la primicia, 15 mil por el pacto de caballeros. Pero mira, Adán Mosso yo creo que es un jugador con bastante calidad y le puede cambiar la cara del equipo, digo, si vas a estar jugando con una línea de cinco, pues entre Adán Mosso y el Chico de Calderón se supone que son las referentes para que puedan subir y bajar. Pero el Chico de Calderón no te está jugando bien, bro. Ese es el problema, de que son jugadores que te sacan chispazos, pero una vez ya sacanlos ya se duermen otra vez. Es el pecado mayor de chivas y pues no, no sé, la verdad. Creo que chivas no ha encontrado todavía su sistema de juego, o sea, no tienen un sistema de juego definido, creo que la cadena todavía está como tratando de encontrar una formación adecuada. Creo que la línea de cinco le funcionó al principio, pero al momento en que los demás equipos estudian a chivas, creo que ahí es donde se pierde, ¿no? Donde no se pierda variante, se vuelve predecible el equipo, la verdad. Y luego, ¿sabes qué? Falta también confianza. Cuando no tienes resultados, la confianza se merma y tu siguiente partido ya lo juegas mal. Yo vi al Cone Brizuela, un emblema del club de fútbol de chivas, perder una pelota, le iba el balón al piecito y se le va a bajar. Por ahí encontremos ese personaje. Muy, muy impreciso. Eso es impensable en un jugador de jugador profesional. Y ahora también, en cuestión mental, hablemos un poquito del Pollo Briseño, ya tiene más tarjetas rojas que minutos jugados. Es en serio que, ¿cómo te haces expulsar de esa manera tan bruta? Eso es, bueno, él es pasional, ¿no? Pero tendría que enfocar sus energías donde debe. Donde debe, exacto. En los entrenamientos va a ser titular y después en los, en el campo de juego. Porque estaríamos hablando de un jugador que solo sirve para posar planeras. Nah. Pero bueno, bueno, eso es personal. Pero hay dos atletistas en esta mesa. Pero realmente, de destacar de chivas, pues que juega con muchos jóvenes, o sea, tiene muchos años de 23 años, 22 años. Realmente es un equipo muy joven, ¿no? Creo que hablando en una proyección a futuro, me parece que chivas tiene mucho que ofrecer. Pero sí necesitan tener una idea de juego, ¿no? Claro. Y tal vez un referente algo veterano, ¿no? Para que te jale esos mismos juveniles que vienen arrastrando una serie de malos partidos. Porque ¿quién es el referente ahorita de chivas? No, Alexis. Alexis Vega, definitivamente. Pero ¿tú podrías decir que Alexis Vega es un líder? Porque me queda claro que es el jugador más habilidoso. Pero hablando del historio, ¿tú crees que Alexis Vega sea ese líder que chivas necesita? Yo creo que ahí sí le falta mucha madurez. Yo creo que adentro del campo de juego es un referente indiscutible porque todos los balones intentan ir con él. Que conecte es diferente. Pero una vez que él tiene el balón en su poder, él crea algo distinto. Y es el jugador del gol del Guadalajara, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces parece que a chivas le hace falta un referente, un líder. Un salcido. Sí, un salcido. O pudo haber sido el titán salcedo, pero pues... No me compares a salcedo. A salcedo con salcido, ¿no? A uno le gusta más trans. A salcidas. No, bueno, bien. El Atlas, ¿cómo lo vieron? Pues a ver, compañero, tú fuiste al estadio. ¿Sabes cómo? Pues mira, el Atlas me parece que realmente sigue teniendo la misma idea que tiene ya jugando hace tres torneos. Ahorita que decías que chivas se vuelve muy predecible. El Atlas es muy predecible. O sea... Pero está encontrando los resultados. Y la confianza va en aumento. Es que cuando ganas, la verdad es que tienes todo, toda la motivación, toda la confianza para tocarle el balón a tu compañero que te la regrese. Y hablamos de algo totalmente, bueno, un contraste muy grande entre los equipos, ¿no? Porque en cuanto a uno no encuentra un funcionamiento o en el vestidor te falta un líder, Atlas tiene tres líderes y estamos hablando de un equipo que se ha mantenido la base durante tres torneos seguidos. Sí. Tanto técnico como jugadores, se nota esa sensación. ¿Cuál es el tres líderes? ¿Cuál es el tres líderes? El Atlas Rocha es el capitán. Ok. El segundo capitán es Martín Nervo y Camilo Vargas como tercer capitán. Ok. Y entonces líderes y figuras, ¿no? Y figuras también. Lo que son, este, Furch, Quiñones y, oye, Santa María también es transferencia, ¿no? Pues, sí, pues, ahorita anda malito de eso. Te pago. No, pero también llevan los tres torneos, si no me equivoco. Sí, llevan los tres torneos. Atlas ha mantenido una base, pues, se ven los resultados. Digo, el segundo gol es una obra de arte. Creo quince toques seguidos para llegar a un gol que ya Márquez entra y llega solo. Creo que ahí te habla de un fútbol asociación. Y, pues, bueno, la polémica también se desató en ese partido con la roja... ¿Cómo se llama este jugador de Cruz Azul? No recuerdo. No recuerdo yo el nombre. ¿Por qué te lo pasamos? Un jugador genérico de Cruz Azul que llega a fracasar se hace expulsar por una entrada donde llega, pues, con el pie de manera bastante errónea a la pierna del jugador Santa María, creo. Sí, de Santa María. Llega al bar, lo expulsa, pero se desató la polémica porque en redes supuestamente dicen que eso no tiene que ser roja. A ver, compañero, según el reglamento, cualquier plancha por arriba del talón es roja y se callan. Así que no sé cómo lo ven ustedes. No, y es que al final de cuentas, pues, no hay faltas chiquitas, no hay faltas granotas, faltas es una falta, ¿no? Creo que hace falta en el fútbol mexicano unificar los criterios porque, pues, de repente juzgamos de forma diferente un mismo contacto, ¿no? Y aparte sí quisiera puntualizar en esto que yo creo que los partidos del Atlas ya se están viendo con lupa, ¿no? O sea, el arbitraje es pésimo en el fútbol y se equivoquen en todos los partidos, pero pues nadie analiza el arbitraje en un Puebla Mazatlán. Pero, a ver, ¿están siendo observados con lupa por las redes sociales? Eso es cierto, ¿por qué? O sea, si el campeón del fútbol mexicano no es observado con lupa, entonces es que no están acostumbrados a ser campeones del fútbol mexicano. Creo que la misma liga no está acostumbrada a ver al Atlas arriba. Pero entonces, aficionados, por favor, entiendan que son campeones y que tienen que estar observados y tienen la investidura de campeones y se tienen ganar delante. Soy nuevo en esto, por favor. Muy buen comentario, Matthew, pero yo creo que sí hace falta unificar este tipo de criterios arbitrales porque también en el partido contra Puma se vio una jugada similar y no pasó nada. O sea, también no sé qué rollo con el arbitraje, no sé quién controla todo este tipo de cosas. Digo, ya salió Arturo Viricio, ya salió Iñigo Riestra, que decían que era el hermano de Pepe Riestra, que sabe qué. O sea, salen estos personajes, pero todavía se ven errores en el fútbol mexicano. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿qué se necesita para que el arbitraje deje de joder a los equipos y, sobre todo, ya deje de joder al campeón porque muchos no lo quieren aceptar? Digo, a ustedes sabrán. Pero a ver, ¿el arbitraje está subordinado a la Federación Mexicana del Fútbol? ¿Es correcto? ¿O es un órgano autónomo? Yo no lo sé. Creo que va vinculado. Es la Comisión de Arbitraje y está vinculada a la Federación, pero no es como tal... ¿Y la Federación Mexicana del Fútbol atiende a los dueños de los equipos de fútbol? No, claro que no. ¿O al duopolio? No tengo idea. Bueno, pues creo que por ahí tenemos que examinar dónde están verdaderamente los problemas de funcionabilidad, de eficacia del arbitraje, de la Comisión de Arbitraje. Y si beneficia a algunos equipos en particular, por qué nos está beneficiando, ¿no? Que más o menos podemos tener un programa al respecto de los dueños. Sí, sí, hay que tener una presión. O sea, reiterando, sí creo que se equivocan en todos los partidos. Parejo, ¿eh? O sea... Eso sí. El arbitraje siempre te da y te quita, yo creo, ¿no? O sea, un día te puede marcar un penal en contra y el otro día te puede marcar una roja a favor. O sea, hay que tener en cuenta eso, pero no hay que hacer tanta bulla en esto. Mejor hablamos del tatamate. No, pero ¿el arbitraje afectó al partido de Cruz Azul contra Atlas? ¿Fue determinante o no lo fue? Pues mira, es que yo creo que siempre que pierdes un hombre en el campo, pues tu planteamiento cambia. Pregúntale a Toluca, ¿eh? Sí, sí, totalmente. ¿A qué hora? El Partido de América-Toluca se los expulsa casi recién empezado el partido, ¿no? Eso te condiciona completamente el planteamiento. Y Toluca que venía enfilado con un gran juego. Sí. Con un gran nivel. El América te frena en seco. El arbitraje de América. El arbitraje de América. Te frena. Te frena. Te frena más todo. No sé, pero creo que sí, una roja siempre te delimita el partido y pues a final de cuentas hay que saber también jugar en contra de eso. Sí, pero miren, para los atlistas la verdad reconocerles que ese segundo gol te ejemplifica perfectamente cuál es el nivel de juego que está pasando el Atlas. La verdad es que 15 toques seguidos no es fácil. en alta competición. Para nada. Y además que el Atlas estaba caracterizado por hacer un estilo de juego no tan vistoso, no tan bonito. En esta ocasión la verdad es que mis resultados. Yo estoy observando a Quiñones que baja medio campo y distribuye. Ya no es nada más ese Quiñones robusto que empuja jugadores y que el hace solo. Hay una asociación muy interesante y la verdad yo no había visto un Atlas así desde 1999. No, pues. A ver si llegan a ese nivel. No, y hay otra jugada donde Quiñones básicamente a cuatro jugadores del Cruz Azul los deja en el camino y falla mano a mano contra. O sea, está hecho un jugador, pero. A ver, Quiñones está para, no para seleccionar, está para jugar el fútbol europeo. Pero. Híjole, yo creo que. Sí, eh. O sea, Quiñones tiene la edad, tiene el juego, tiene la fortaleza y más allá de eso, vemos a un Quiñones muy diferente a lo que estaba en Tigres. En Tigres, no. Este Quiñones es otro, eh. O sea, tiene una mentalidad diferente, diferente, sí. O sea, creo que ha adquirido una madurez y tiene un nivel futbolístico. Y se cansa en diciembre. Ah, aparte, no, así que no sé. Julián Quiñones me recuerda mucho a, no sé si les tocó verlo a Jackson Martínez. Sí, pero más fuerte y más habilidoso. Pero más fuerte y más habilidoso y Jackson se va al Porto y de ahí brinca al Atlético de Madrid. Sí. O sea, yo veo a Quiñones así haciendo este tipo de carrera, pero se va a diseñar todavía. Yo veo a Quiñones perfectamente jugando en el Atlético de Madrid, pero es más, en Inglaterra, que es muy físico el fútbol, también lo veo en cualquier equipo del lugar número 5 para abajo. Lo veo también en Italia, lo veo, la verdad es que lo veo, de hecho, es que la liga ya le está quedando chica, la verdad. Sí, realmente, Quiñones ha hecho un monstruo, eh. Y no está Furcho también, o sea. Mi máquina. Pero Furcho está a un nivel abajo, ¿no? De Quiñones, estamos de acuerdo. Sí, allá no está su nivel máximo, pero pues. ¿Sabes qué edad tiene Quiñones y qué edad tiene Furcho? Creo que me parece. Furcho tiene 24 y Furcho ya tiene 33. Menos, también. Pero también no es cosa menor lo de Furcho, en los últimos 10 años es el tercer mejor goleador, por debajo de Iñak, que no es el otro planeta. Y Furnes Mori. Y Furnes Mori, que no lo creen en la selección. Yo creo que alza la mano para ser mundialista es Santi Jiménez. Siempre se vacuna el Atlas, pero el tipo también tiene un nivel bastante decente. Siempre los hijos de los futbolistas dejan mucho que desear, pero parece que Santi Jiménez tiene para trascender. La verdad, sí. Tanto reflector, patrocinios y hasta nivel, eh. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora sí que esperan la siguiente jornada y pues agradecerles, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos y pues no olviden suscribirse. Adiós. Adiós.